Buenos días a todos, muchas gracias por venir a estas instalaciones. En estos momentos estamos haciendo uva de mesa. En principio, esta uva que estamos trabajando normalmente será para países europeos, aún no es para lejanos países, solamente para aquí, para Europa. Empecemos la semana pasada a hacer un poco de trabajo y esta semana ya iremos subiendo cada vez un poco más. Hemos venido aquí principalmente para ver trabajando a las personas de esta empresa porque resulta que la fruta la terminemos, la acabemos la semana pasada y claro, veíamos la cosa un poco fría, un poco violenta de ir a hacer una inauguración y no ver al personal trabajando. Entonces hemos decidido venir aquí para ver trabajando a las mismas personas que estaban trabajando anteriormente en el otro almacén que vamos a inaugurar ahora y sinceramente pues para que vean todos que ahora vamos a tener dos centros de trabajo. En principio, este año vamos a seguir haciendo la uva aquí, no en las nuevas instalaciones debido a que tenemos que hacer unas ampliaciones allí a futuro. No digamos que va a ser mañana ya, pero cuando mismo podamos la haremos para hacer el trabajo de fruta allí y la uva también. Entonces, hombre, quiero agradecer a todos, al presidente, a todos los consejeros y a todos los aquí presentes, también a la prensa porque sinceramente yo no me esperaba que nos juntáramos aquí tanto a este evento. Agradezco a todos vuestra presencia y sinceramente espero que os haya gustado la empresa y la forma de trabajar que tenemos aquí en esta empresa. Bueno, efectivamente, efectivamente somos pioneros, fuimos los primeros que enviamos uva a Vietnam, solamente nos acompañó un contenedor que hizo el ciruelo y dos que hicimos nosotros. Ahora estamos intentando, si podemos, también Tailandia y queremos también Corea. Corea es un país muy importante, es muy difícil de entrar, pero pienso que es un país para la uva que puede ser muy importante. También hacemos muchos envíos. Este año pasado no hemos hecho prácticamente nada debido a la pandemia, debido al costo de los fletes, que era terriblemente asumible y también en que algunos puertos no descargaban los contenedores por el tema del COVID. Entonces hemos mantenido el tiempo, pero yo creo que este año ya volveremos otra vez a iniciar los envíos a lejanos países. ¿Y la guerra? Bueno, la guerra, la guerra sinceramente la estamos notando todos, mucho, porque sinceramente había países cercanos a Rusia que también consumían bastante fruta de hueso y tal, que ahora no están consumiendo, como puede ser Bielorrusia, puede ser Ucrania, puede ser Estonia, todos esos países ahora no están consumiendo nada y sinceramente nos está perjudicando bastante. Ya teníamos bastante con la prohibición de Rusia, ahora con estos países más, pues sinceramente lo estamos pasando bastante mal. Esperemos que esto se acabe lo antes posible y todo vuelva a su lugar de comiendo. Bueno, principalmente los países principales son Inglaterra, Alemania, son los países que más consumen uva de aquí de España, luego pues tenemos también Francia, tenemos demás países, países bálticos y luego, como hemos hablado, luego ya si iniciamos otra vez los envíos a lejanos países, pues puede ser Sudáfrica, puede ser Vietnam, puede ser China, puede ser Malasia, Singapur, o sea, un montón de países y estamos intentando agregar más, porque claro, cuanto más países tengamos, menos forzamos, digamos, los países europeos para tener menos volumen y poder sacar un poco mejor de precio y vender más fácil el producto. Este año, este año yo espero que nuestra empresa esté entre 7.000 y 7.500 toneladas. Vamos subiendo porque hemos tenido en los últimos años incrementos bastantes de plantación. Este año, por ejemplo, hemos plantado 23 hectáreas nuevas, el año pasado también otras 20 y tantas y sinceramente cada año vamos subiendo, esperamos que el próximo año estemos cerca de los 9.000 toneladas. ¿Con esta cantidad de países, ¿dónde está la cantidad? Bueno, sí, ahora también había que agregar a Barán, París, China, China que es el país más grande y creo que, bueno, poco a poco cuando esto se vaya del tema del COVID este, esperemos que China puede ser un país bastante importante para nosotros, como puede ser también era para Chile y pienso que eso también puede ser porque solamente teníamos competencia de Estados Unidos. Estados Unidos yo creo que podemos competir fácilmente con ellos, con estas variedades de uvas que tenemos ahora mismo aquí en España. Ahora mismo, entre hombres y mujeres, pensamos que estarán aquí en el almacén unas 200 personas y en el campo, cuando esté el otro almacén, podremos tener entre las dos unas 400, 500 y en el campo, en algunos momentos, en las frutas de hueso, que es cuando más tenemos, podemos tener entre 500 y 700. Frutas de hueso también hacemos bastante, hacemos cerca de los 7.000 toneladas también, pero la fruta de hueso necesita más manos de obra en el campo para cosechar. Muy bien, buenos días y gracias por acudir a esta convocatoria de prensa y a mí en primer lugar lo que me gustaría es dar las gracias a Antonio Caballero, a su familia también, por abrirnos las puertas de su casa, de Frutas Torero. Miren, la región de Murcia no se puede entender sin agricultura, la región de Murcia no se puede entender sin ser el principal producto de alimentos, de frutas y hortalizas de toda Europa. Y estamos orgullosos en la región de Murcia de alimentar a toda Europa y parte del mundo. Estamos orgullosos de ser un referente, gracias a la producción de alimentos, principalmente, como digo, de frutas y hortalizas. Y dentro de la producción y de la exportación agroalimentaria que realiza la región de Murcia y que tantos empleos genera, que tanta riqueza, que tanto crecimiento, desarrollo y progreso para la región genera, una parte importantísima, una parte fundamental en la producción y en la exportación de fruta de hueso y de uva de mesa. Y ahí, en la producción y la exportación de fruta de hueso y uva de mesa, sin duda Frutas Torero es una de las principales empresas que tenemos en la región de Murcia, por la cantidad de productos que realiza y también por cómo lo ha hecho, porque ha sido pionero durante los últimos años en producir variedades diferentes y en exportar a nuevos mercados. Ellos abrieron el mercado asiático con Vietnam, por ejemplo, lo quieren ahora mismo extender a Tailandia, China y a otros tantos países y por tanto, gracias a Frutas Torero, desde luego, la región de Murcia se conoce más y se conoce mejor, siempre conllevada o acarreada, asimilada a un producto de calidad, a un producto, como digo, de una calidad excepcional de todo el mundo. A unos estándares, como digo, de calidad que hacen, pues que gracias a las frutas, que exporta Frutas El Torero, la región de Murcia, tengan ellos a uno de los mejores embajadores posibles. De hecho, fíjense que el pasado año, en 2021, dos de cada tres kilos de uva de mesa que exportó España salieron de la región de Murcia. Es decir, el 66% de la uva de mesa que exportó España el año pasado salió, se produjo en la región de Murcia, ¿no? Y por lo tanto, eso sin duda, pues es sin duda un ejemplo y es un dato que nos hace una referencia de lo importante que es la producción de frutas de hueso y de uva de mesa en la región de Murcia con respecto al país. Dos de cada tres kilos, el 66% de lo que exportó en 2021 España en uva de mesa salió de la región de Murcia. Y ahora, Frutas Torero, Antonio Caballero, su familia da un paso más y deciden seguir apostando por la región, deciden seguir apostando por la innovación, por la agricultura, por producir alimentos y por generar más crecimiento, por crear más oportunidades, más puestos de trabajo, más empleos en la región de Murcia. Lo hacen con la inauguración de unas nuevas instalaciones que vamos a visitar a continuación y que van a poder dar un trabajo estable a más de 500 familias en la región de Murcia. Eso precisamente es la agricultura, eso precisamente es lo que hacen nuestros agricultores, nuestros productores, nuestros productores como Antonio, como El Torero. Lo que hacen es generar puestos de trabajo de calidad y crear empleos. Y con la inversión que van a hacer, con la inversión, con el riesgo que van a asumir y con su esfuerzo, con su trabajo, van a dar estabilidad a 500 familias que van a poder tener un trabajo gracias a la agricultura en la región de Murcia, en concreto, gracias a la agricultura de Navarán y gracias a personas como Antonio. Teníamos que estar aquí felicitándoles, acompañándoles, deseándoles toda la suerte que puedan necesitar y diciéndoles que el Gobierno de la región de Murcia va a estar a su lado, como ha estado hasta ahora. Siempre que lo necesiten, ayudándoles a esa internacionalización, ayudándoles a comercializar en el exterior y también defendiendo aquello que necesitan para seguir manteniendo los puestos de trabajo, que es el agua. El agua que llega a través del trasvase Tajo Segura y que otros quieren cerrar. Muchas gracias y ahora queda a su disposición. Gracias. 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 Gracias.